Por las daños de este puerto me pasó Solo le decidió un minuto esa mujer Porque de ella te vi enamorado Y muy triste porque no le he vuelto a ver Y esos no me hicieron una niña de amor Y en esta noche que me muero por mi pesar En sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo adelantar Y en esta noche que me muero por mi pesar Y mañana No sé qué va a suceder Y en esta noche que me muero por mi pesar En sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo adelantar Y en esta noche que me muero por mi pesar Y en esta noche que me muero por mi pesar Y en esta noche que me muero por mi pesar Estamos todos aquí